Música para disfrutar este fin de semana, estas son las propuestas de Visión 7. Un gran encuentro con el momento y el universo íntimo de Pablo Greenhot, quien va a estar cantando en el Club Atlético Fernández Fierro, en el CAF, el 1 de octubre, mañana a las 9 de la noche, con muchos invitados, Albi Singer, Lucio Mantel, Juan Stewart, con piano acústico, guitarra, orquesta acústica 100%, su violín, por supuesto, ahí en el CAF, y también presentando el último disco, Amor. ¡Ay, los pericos! Y una propuesta diferente, va a ser este fin de semana, el domingo a las 8 de la noche, gratis, en la Plaza General San Martín, en Morón, presentando el espectáculo En el Ojo del Tornado, por única vez, un espectáculo que se hace con la Sinfónica de Morón, con algunos de los temas también de Pericos and Friends, Pericos and Friends Sinfónicos, ahí, el domingo, gratis, 8 de la noche, en Morón. Y tenemos para, bueno, quienes gustan de los espectáculos de nivel premium internacional, Lenny Kravitz, una vez más, aquí, viene para presentarse en la apertura del Personal Fest, el domingo va a estar en Jeva, precedido por Beto Cuevas, el ex Lalei, Beto Cuevas primero, luego Lenny Kravitz, garantía de buena música. ¡Gracias!